Chapa tu canchita y sube el volumen, o sea, agarra tu popcorn y sube el volumen porque hoy tenemos premio doble en cuanto a una filtración y un rumor acerca de la película Spider-Man 3. Tenemos una filtración de la película y la verdad no solo es interesante, sino que son muy diferentes ya que una niega que se toque el multiverso, mientras que el rumor podría darnos indicios a que el Spider-Verse se aproxima. Esto es puramente especulativo, son rumores y también filtraciones que tranquilamente podrían terminar siendo falsas. Pero puede que ciertas cosas terminen siendo reales, así que si este tipo de contenido te pone muy sensible y te fastidia que se hablen sobre rumores y filtraciones, te recomiendo salir del video cuanto antes. ¿Oh sí? Pues váyanse al carajo, yo me voy. Les voy a dejar el enlace de la información en la descripción de este video, aunque la filtración ha sido borrada por la persona que la subió. ¿El motivo por el cual la borró? Eso la verdad no lo sé. Pero igual les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y esta información también la recogí del canal Everything Always. Les voy a dejar ese enlace también. De arranque, la filtración indica que la película no lidia con el multiverso. Doctor Strange solamente le está dando un lugar seguro a Spider-Man para que pueda esconderse en ciertas partes de la película. Este primer punto tiene sentido ya que Spidey estará huyendo como vimos al final de Lejos de Casa. Y creo que el lugar más cercano sería el Sanctum Santorum en Nueva York. Recordemos que luego de Tony, Strange sería el segundo vengador con el que Peter ha pasado mayor tiempo, así que tendría sentido. La cinta giraría en torno a un misterioso benefactor que está poniendo precio a la cabeza de Spider-Man. Lo que lleva a que seis diferentes villanos acepten este contrato. Estos villanos nunca se unen como los seis siniestros. Trabajan individualmente o se juntan en grupos pequeños para ir a pelear contra Spider-Man. Estos grupos incluyen a Kraven y el camaleón trabajando juntos. Electro trabajando solo y por otro lado, el buitre, el escorpión y Shocker estarían trabajando juntos. Estas tres facciones de villanos llegan a pelear entre ellos para ser los que maten a Spider-Man y puedan reclamar el dinero por su cacería. Cada grupo de villanos tiene su propia motivación y sus propios motivos para querer ganar ese dinero. Este segundo punto es muy interesante. Desde lejos de casa se habla de un misterioso benefactor en las sombras. La película de Silver Sable y Black Cat iba a tener a un benefactor también que iba a ser Norman Osborn. Esta cinta también tendría uno, pero no sería Norman. La aparición de los seis siniestros sin ser los seis siniestros es otra cosa que es probable que suceda y si esto es cierto se estaría utilizando muy bien los recursos de villanos ya presentados en este universo. El camaleón es un personaje que se decía aparecería en Lejos de Casa de la mano de Dimitri y es posible que él termine siendo este villano ya que trabajaba con Beck y S.H.I.E.L.D. Puede que Morbius nos muestre como el buitre sale de la prisión y se une a McGargan y Shocker para ir los tres juntos contra Spider-Man. Gargan podría utilizar tecnología brindada por Toons para tener su traje mientras que Shocker tendría una mejora en sus implementos y un nuevo traje. Kraven y Electro serían los dos nuevos personajes. Por un lado si la filtración dice que no se toca el multiverso entonces este Electro interpretado por Jamie Foxx sería una nueva versión de Max Dillon con un origen propio en el UCM y que ya se dijo no sería azul para nada. Por otro lado Kraven el cazador sería un personaje nuevo y veremos si su origen se vincula con otros personajes como por ejemplo Pantera Negra. Se dice que MJ estaría trabajando en el clarín y sería la forma en la que JJ Jameson aparecería en ciertas escenas. O sea que las escenas de MJ podrían revelar que ella está trabajando directamente con JJ Jameson. A esto principalmente no le veo mucho sentido. Se supone que se le ha visto a MJ y Spider-Man juntos en Nueva York por lo que Jameson sabría que ella es su amiga y en vez de trabajar con ella creo que no le sería muy útil tenerla en el clarín cuando están en una investigación sobre el asesinato de misterio y que Peter Parker slash Spider-Man es un fugitivo. Creo que cuando se llegue a aclarar todo y de alguna forma se diga que Peter y Spider-Man no son la misma persona creo que Jameson invitaría a Parker a trabajar ahí para limar asperezas sobre acusarlo además que sería una estrategia de relaciones públicas. Sabemos que en los cómics Peter es el fotógrafo entre comillas de Spider-Man pero las épocas han cambiado así que tal vez Parker termine siendo el community manager del Instagram del clarín y se especialice en tomar fotos, hacer reels y crear historias sobre el arácnido en Nueva York. Se dice también que Ned Leeds morirá pero no se dice que villano lo asesinaría. La tía May pondría su vida en peligro al pararse en medio de Peter Parker y otro villano que está a punto de matarlo. Que Ned muera lo veo un poco difícil aunque un reciente casting de actores filipinos para que interprete a la familia de Ned podría decirnos que cabe la posibilidad de que aparezcan para una ceremonia de entierro. Recuerden que Ned en los cómics es el Hawk Goblin pero no quiere decir que esto suceda en el UCM. Ya saben que las adaptaciones se toman libertades creativas. Lo de la tía May no lo veo descabellado, lo veo probable y me atrevería a decir que podría suceder en una escena donde Kraven o Electro estén por acabar con Peter y la tía May sea la que se ponga en medio de ellos dos. Habría una escena en la película donde el escorpión, Shocker y el buitre atacan directamente el Sanctum Santorum y Spider-Man junto a Strange se enfrentan a estos tres villanos para defender el lugar. Como les dije antes el Sanctum Santorum sería un breve refugio para que Spider-Man logre tener un momento de tranquilidad. Aunque no creo que esos tres villanos tengan una oportunidad con el Hechicero Supremo quien pudo dar la talla contra Thanos, el Guantelete y algunas gemas del infinito. La batalla final revelaría que el benefactor que puso precio a la cabeza de Spider-Man sería nada más y nada menos que Quentin Beck conocido como Mysterio. La última pelea tiene a Spider-Man tratando de luchar contra los drones de Beck y Mysterio no solo trataría de matar a Spider-Man sino que también intentaría matar a los seis villanos que puso en contra del arácnido para que Mysterio quede como el héroe que derrotó a todos los villanos incluido el prófugo Hombre Araña. Tener a Mysterio de vuelta en realidad creo que es un hecho creo que todos estamos de acuerdo en que en realidad él no murió en Lejos de Casa y que el video que grabó tuvo que hacerlo luego de su supuesta muerte en el puente. Vuelvan a ver la escena donde habla con Peter antes de morir y vean el poscréditos y sabrán que los tiempos no cuadran. Además su otro colaborador William logra escapar con una de las grabaciones y es posible que luego de eso se haya juntado con Beck para hacer este montaje. Lo que si no creo o no espero que suceda es que Mysterio trate de matar a los seis siniestros. En realidad creo que ese villano tiene para aparecer en más películas e incluso ser parte de la agrupación. Por otro lado no creo que él solo pueda contra estos villanos y Spider-Man al mismo tiempo. Hay una escena de cameo del secretario de la defensa Ross que estaría hablando con Happy Hogan en una sala privada. Si esto es cierto seguiríamos teniendo más y más indicios a que los Thunderbolts llegaran muy pronto. Spider-Man 3 sentaría las bases para la película individual de Kraven y también referencias a la película Venom Let There Be Carnage. Desde hace algún tiempo Sony lleva poniendo en desarrollo la cinta en solitario de Kraven el cazador y este sería otro spin-off de Spider-Man. Tiene sentido que si aparece en Spider-Man 3 no muera, sino que se den indicios a su historia en solitario. Además Sony tiene en la mira a J.C. Chandor para dirigir esta cinta y él fue quien se encargó de la película de acción para Netflix llamada La Triple Frontera. Se dice que la primera escena post-créditos tendría algo que ver con J.J. Jameson lo cual sería posiblemente Peter llegando a hablar con él para conseguir un trabajo en el diario El Clarín. Mientras que la segunda escena post-créditos tendría al varón Mordo lo que sería un gancho para Doctor Strange 2 en el multiverso de locura. Ahora vamos con el rumor que acaba de lanzar el medio Geeks Worldwide. Este medio indica que la fuente que les confirmó esto es muy cercana y fue la misma que les avisó sobre los Skrulls apareciendo en Lejos de Casa y de la fecha del tráiler de Wandavision antes de su lanzamiento. Ojo, esto es solamente un rumor así que tómenlo con pinzas. Según este medio tendremos la aparición de Otto Octavius mejor conocido como el Doctor Octopus en la nueva película de Spider-Man 3. Aunque eso no es todo, se dice que Alfred Molina quien fue el villano en Spider-Man 2 de Sam Raimi volvería a interpretar a este personaje pero en el UCM. No se especifica si se trata del mismo personaje saltando de una dimensión a otra por el multiverso o si se trataría de la introducción de una nueva versión con un nuevo origen e historia en el UCM. También se reveló que Alfred Molina habría estado ensayando escenas de acción y grabando desde hace dos semanas. Yo en realidad creo que si esto es real entonces esta nueva cinta nos podría dar dos opciones. O bien los personajes de Electro y el Doctor Octopus son una nueva reinvención de estos villanos con otra historia de origen y no tienen nada que ver con el multiverso o la otra opción es que ambos villanos vienen de otras realidades donde existen diferentes versiones de Spider-Man. El problema con que el Doctor Octopus sea de otra realidad es que en Spider-Man 2 lo vimos morir en el fondo del mar. Así que si Molina es un Doctor Octopus de otra dimensión entonces no sería la de Raimi. A menos que el experimento que genera una especie de sol en miniatura al momento de hundirse haya generado un agujero negro y por medio de este el otro Octavius del universo de Sam Raimi haya viajado al UCM. Solamente que aparecería en tiempo presente. Por lo que si habría sobrevivido y el actor puede ser rejuvenecido un poco con CGI. El final de Spider-Man 2 tuvo a Octavius volviéndose bueno por un momento. Pero puede que atravesar el multiverso haya hecho que se desequilibre nuevamente y vuelva a caer en la influencia de sus tentáculos. Si Alfred Molina ha sido contratado nuevamente para interpretar al mismo personaje pero en una diferente película de Spider-Man la pregunta sería ¿Por qué Marvel Studios está buscando a actores que ya habrían interpretado a otros villanos de otras franquicias arañas solamente para esta película? Eso crea y genera muchas dudas y hace que pensemos en el Spider-Verse. El electro de Jamie Foxx no fue la gran cosa. A mi parecer creo que el actor es genial pero el guión trató muy mal a su personaje. Mientras que Alfred Molina si tuvo un Doctor Octopus digno de volver a ver en pantalla. Puede también que Feige esté utilizando esto como un truco de estrategia de marketing para generar un poco de ruido y que la gente genere más interés en la película. Algo como el multiverso y misterio en Spider-Man lejos de casa. Aunque creo que no sería el caso porque Sony si quiere hacer el Spider-Verse y ellos son los dueños de los derechos por lo que Marvel Studios ya estaría planeando cómo iniciar este evento cinematográfico. Antes de terminar les comento que ya tenemos cuenta en TikTok así que búscame por ahí porque estaré generando bastante contenido que te va a interesar. También si es que aún no has visto los nuevos mutantes y quieres verla traducida en latino y en Full HD escríbeme por DM al Instagram de Fandom Comics y te estaré pasando ese enlace. Ahora te pregunto ¿Crees que la filtración sea real o tenga algo que podría ser real? También ¿Qué opinas acerca de este rumor del posible regreso del Doctor Octopus de la dimensión de Sam Raimi? Déjame todo lo que opinas en los comentarios. Adiós.